El barrio de Cerro Preto, en San Nicolás, está un día el barrio que queda poner el barrio para poner asfaltos y está el proyecto más grande repartir aquí. El barrio su deseo a guardar cumplir y con ponimiento de asfaltos a guardar el valor de el barrio está más alto. Y nos llena de más felices que por fin, después de un año, el deseo, el sueño también a guardar cumplir. Nosotros miramos cuán grande el barrio está y cuán bonito es el barrio que queda asfaltado, pero no es solo para cuán bonito es el barrio que queda asfaltado, pero miramos también cuán asfalamiento del barrio, talento y el barrio completamente. Talenta y casa, talenta y espíritu y vibe del barrio y ahora como papi, que es el habitante de esta sentida también. Nada visado que esta es una alegría, esta es un otro ambiente del barrio. Sin papi, lógicamente, esta risa también es el valor del barrio. El gobierno tiene la obligación de pagar su número de autos y su seguro para porcure arriba en las carreteras. Es nuestro favor que caiga la mesa de asfaltado, pero es una obligación, sí, de un gobierno para solo el barrio que queda asfaltado. Y por ese motivo, me quiero agradecer al ministro Atmaro de Iberra y al gobierno actual para escuchar, La petición que está ahora sí, entre otras, de mi persona, durante la reunión pública para, en el momento en que nos aprobar el presupuesto de, entre otras, infraestructura, con la escucha y la petición de mi persona como parlamentario, donde nos rende la petición para no poner asfaltado en el barrio. En realidad está, cuando está turcaminda por que haya asfaltado en el barrio, tiene un barrio que queda atrás y que queda negligencia para el tiempo. Pero ahora, uno para uno, con la petición de la renta, lo traje a la rebeldía para que llegue a la remarca. El ministro Atmaro de Iberra está cumpliendo, no sabe que tiene un barrio más que queda atrás, a negligencia para el tiempo, logicamente, turcaminda no por que haya en el barrio, pero nosotros trabajamos solo para turbar la atención de la vida y me estaba pensando en el barrio, 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 pero, logicamente, como parlamentario, quiero representar el barrio de Iberra, lo traje duro, grito duro, lucho duro, para que nos acompañe en el barrio de Iberra, una petición para escuchar. Esa que está en el barrio de Iberra, un website.